y se va a seguir modificando respondiendo Radio Revolución a todas sus solicitudes y es que nos piden que cuál es la respuesta qué análisis le da Radio Revolución a los últimos acontecimientos que se han dado a cabo alrededor de la canonización la santificación de Monseñor Oscar Anulfo Romero y Galdámez que ya viene hoy en octubre allá en el Vaticano y que el Vaticano de Estado ha estado el Vaticano como Estado independiente ha solicitado presencia del Estado salvadoreño obviamente a un acontecimiento tan grandioso que no se da en muchos casos por siglos y claramente siendo Monseñor Oscar Anulfo Romero y Galdámez un salvadoreño se esperaba o se espera que una de las delegaciones más grandes oficiales sería la de salvadoreños mire lo que acaba de pasar en El Salvador en estos momentos imagínese usted hubo una discusión y hay que aclarar hay que aclarar que en estos momentos en la Asamblea Legislativa la correlación de fuerzas la mayoría de votos está en poder precisamente de los que asesinaron a Monseñor Romero porque ya el mismo Vaticano lo dice en su estudio la misma Comisión de la Verdad lo dice en su estudio la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo dice en su estudio que los que asesinaron a Monseñor Romero fue la oligarquía salvadoreña sin la oligarquía salvadoreña no hubiera habido asesinato de Monseñor Romero obviamente se habla del mayor Roberto de Aguizón el mayor Roberto de Aguizón fue la figura, el elemento que utilizó la oligarquía porque prácticamente era difícil encontrar a alguien más con esas agallas y Roberto de Aguizón recuérdense ustedes que fue entrenado para matar allá en las escuelas de Taiwán en las escuelas de tortura de Taiwán en las escuelas de las Américas de Estados Unidos en las diferentes academias militares de Estados Unidos entonces era un hombre que había sido entrenado para matar y le dio mil colones en aquel tiempo eran mil pesos, mil colones a la persona esta que ahí sale ya el nombre y todo Radio Revolución no se detiene en detalles como nombres no, eso no viene al caso se le dieron mil colones y que por cierto un par de años después el libro lo explica que el que asesinó a Monseñor Romero lo ha declarado públicamente o sea es un hecho ya bueno, ¿cuál es el punto en estos momentos? imagínese usted y acabamos de mandarle a unos amigos que están afuera unos un resumen de una entrevista que hemos hecho en donde le decíamos que Radio Revolución no está extrañada de que en El Salvador se haya anulado la delegación oficial imagínense ustedes el estado salvadoreño se rehúsa ha cancelado la misión oficial a el Vaticano por la canonización de Monseñor Oscar Anulfo Romero y Galdame la iglesia en estos momentos en El Salvador está silencio guarda silencio ¿cómo puede usted una iglesia católica que en estos momentos que guarde un silencio profundo cuando el estado está rehusándose el estado salvadoreño ha cancelado la visita oficial a la santificación de el arzobispo máxima autoridad de la iglesia católica de El Salvador quien fuera asesinado por esa misma oligarquía que ahora es la que maneja a todos los partidos políticos que están en la asamblea vienes a orden hay una orden el pueblo salvadoreño se expresará dicen el 3 de febrero sacando a todos estos serviles de la oligarquía que no hacen más que servirle a la oligarquía por unos miles de dólares al mes y como son gentes arrastradas dice alguien aquí gentes que nunca tuvieron un cheque de 3 mil 4 mil dólares en su bolsa y que hoy que lo ven están dispuestos a inclusive votar para cancelar una delegación oficial a la santificación de de un personaje que ya es un santo oiga bien usted y y lo que han dicho es que la asamblea no puede estar financiando asuntos religiosos dicen y bueno y entre ellos mismos salen otras verdades por ejemplo ahorita hay dos diputados hay un equipo de diputados que la asamblea les pagó todo para que fueran a Corea del Sur a un evento de una secta religiosa ahí lo tiene usted ahí está y ahí nadie dijo dijo nada ahorita prácticamente todos los medios de comunicación están inclusive diciéndole que qué bien que están ahorrando dinero no enviando a esta delegación oficial al Vaticano entiéndase bien medios oficiales son están bajo el control de esta misma oligarquía por eso es que en El Salvador todo está bajo control con cinco familias diez familias vaya póngale catorce familias las que controlan todo nadie va al Vaticano nadie va a ir al Vaticano váyase a Corea del Sur a la secta religiosa ahí los envían esto entonces Radio Revolución ya que ustedes nos mandaban esas solicitudes estamos acá dándole el análisis correspondiente y obviamente imagínense que uno de los miembros que iba a ir en esta delegación era Francisco Merino este 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 Merino fue miembro de los escuadrones de la muerte junto con Roberto de Aguizón fue vicepresidente de Alfredo Cristiani Alfredo Cristiani que ordena la masacre de los jesuitas Merino viene de el partido de conciliación nacional partido de los militares que cometieron ese genocidio de más de cien mil asesinados durante los primeros años de la década de los ochenta iba a ir esta figura iba a ir a la canonización de la máxima autoridad de la iglesia católica en donde él estuvo obviamente directamente indirectamente como usted lo quiera llamar envuelto en el asesinato del arzobispo es así como usted ve entonces ese es el el quehacer diario en la república del salvador en donde son estas doce catorce familias las que ordenan que hacer a sus vasallos empleados de los partidos políticos de ese país esto radio revolución ya lo ya lo dijo lo dijo desde hace un tiempo que la asamblea legislativa y los otros poderes del estado en este momento obviamente con entre comillas no con la excepción de del ejecutivo está en poder absoluto absoluto de esa oligarquía de corte de corte fascista recuerden si ustedes que arena fue un partido fundado con la doctrina nazi fascista entonces quien va a sorprenderse de todo lo que está pasando y de todo lo que se aproxima radio revolución de todo de todo de todo lo que